para celebrar nada mejor que un pastel de pasteles mar y de don lucho que le ofrece toda una amplia gama de pasteles de variedades colores sabores que usted puede disfrutar simplemente vaya a la calle de los pasteles emiliano zapata número 63 o llame al teléfono 734-1199-00 pasteles mar y de don lucho lo está esperando ahí puede pedir un pastel de beso de ángel cheesecake tres leches mocha chocoflán en fin o el riquísimo panqué de vainilla con nuez que también es verdaderamente delicioso pida que lo adornen como usted quiera para que pueda disfrutarlo en compañía de su gente cercana son los pasteles mar y de don lucho que están en emiliano zapata número 63 en zacatepec